Una historia, una historia, una historia, un grupo de mujeres y hombres se unieron un día para dar cimientos sólidos a la transmisión de valores, a la transmisión de valores y a la construcción de destinos, tradición y modernidad, estudio y trabajo, estudio y trabajo, juventud y experiencia, grupo de jóvenes y adultos, padres y docentes, fueron sumando sus luchas y esfuerzos. Una historia, tres generaciones, pasaron por las aulas, construyeron saber y esparcimiento, entrelazaron esperanzas, enfrentaron dificultades, jurando transformar el mundo, lograron mejorar su comunidad. Tres generaciones, 50 años, multiplicaron sueños, dividieron pasiones, restaron diferencias y ganaron experiencias. Con el tiempo, los pocos soñadores, los pocos soñadores fueron cientos, fueron cientos. Y yo soy uno de ellos, y yo soy uno de ellos, y yo soy uno de ellos, y yo soy uno de ellos. Y miles de trabajadores y profesionales, que volvieron con sus hijos, que volvieron con sus hijos, a continuar esta historia, a continuar esta historia. De amor y de encuentros, de anhelos y esperanzas, de realidades y utopías. Y yo soy uno de ellos, 50 años, tres generaciones, decenas de jóvenes, cientos de egresados, y profesores, cientos de familias, miles de ciudadanos, miles de ciudadanos. Y yo soy uno de ellos, tres generaciones, 50 años. El deber cumplido nos llama al festejo, nos llama al festejo por el cincuentenario. Las necesidades y las oportunidades nos exigen, como les exigieron a los pioneros hace 50 años. Seguir dibujando horizontes, diseñando senderos, diseñando senderos, pintando el porvenir con ilusiones y esperanzas. Combinando las experiencias del pasado con los desafíos del presente, y seguir formando para el futuro. Y seguir formando para el futuro. Comprometiéndonos. Comprometiéndonos para que el próximo cincuentenario. Para que el próximo cincuentenario llene de orgullo a nuestros descendientes. Como nosotros nos enorgullecemos de todo lo realizado desde 1961. Todo lo realizado desde 1961. En el actual Instituto Padre Enrique Lauman.